Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Sementomólogo comentando, estamos en un nuevo vídeo de mi survival, survival 08, y bueno chicos, hemos estado por aquí trabajando un poquito, hacía un montón que no he grabado a survival, 3.800 o así, ahora es el día 4.974, eso son más de mil días más, que cojones es eso, ha aparecido un blockbuster en mi survival, bueno, dejémoslo ahí, no pasa nada, y nada, aquí estamos en survival, hacía un montón que no grababa y me apetecía volver, que os tenía ahí muy abandonados, bueno, por fin hemos ido a arreglar los problemas que tiene con el micro, y bueno, estos zombies están bastante bugueados, son zombies invisibles, por alguna razón, como veis existen, pero se han bugueado, pues nada, estupendo. Y nada chicos, ahora pondré algunos clips así que son muy interesantes, y nada, ahora nos vemos. Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Sementomólogo en el 45º episodio de Survival 1.8, y os estaréis preguntando, ¿qué cojones es esto que acabamos de ver? ¿Por qué has iniciado el episodio tan raro, con los gráficos tan mal, con la voz esa que parecía que casi te daba miedo hablar? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso, querido Mr. Sementomólogo? ¿Por qué lo has hecho? Esto se debe chicos a que hace exactamente, no algo más de un mes, pero sí un año y diez días aproximadamente, ¿vale? Un año y poco más de diez días, depende de cuándo lo suba. Bueno, resulta que el 25 de junio de 2014 se subió el primer episodio de Survival, chicos. Sí, se cumple un año desde que empezamos la serie de Survival, un año chicos. Así que quería celebrar un año, no exactamente es un año, ya que este vídeo no sé cuándo lo subiré, debido a que, nada, tiene problema con el micro y tal, de hecho fue una putada porque el 25 quería subir un episodio especial de Survival, no pude, porque el 25 de junio el micro lo tenía jodido, no pude hacerlo exactamente un año después, pero bueno, da igual, será un año y poco más. De todas formas, he querido hacer un pequeño homenaje a Survival, como veis he empezado un episodio como si fuesen los viejos tiempos, ¿no? Con el ventilador opuesto, con los gráficos en mínimo, porque entonces te tiré el ordenador malo, hablando ahí con una voz súper baja y con tía normal, es que eran mis primeros vídeos, o sea, yo no estaba acostumbrado a hablar. Frente a un micrófono, por eso hablaba un poco así, y como que me quedaba un tiempo así pensando qué digo, qué digo, no sabía qué decir, y... no sé, me ha parecido bastante interesante, ¿no? Volver a mis viejas raíces. Qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos. Y bueno, la sorpresa que me he llevado con el blockbuster este que acabo de ver aquí es real. O sea, me acabo de dar cuenta ahora mismo que tengo un blockbuster aquí en el mundo normal, y no sé por qué, sinceramente, ¿dónde está? Estaba aquí, ¿no? Ahí está. Ah, mire, ahí está. ¿Lo veis? O sea, ¿qué cojones, tío? Un maldito blockbuster, una de estas cosas que tienen los withers, los wither boss. ¿Por qué? Ya nos encontramos uno de estos hace tiempo en el Nether y ha vuelto a aparecer. Y bueno, los zombies esos, que están bugadísimos, tío, están invisibles. Bueno, supuestamente están todas las clases de zombie. Bueno, me acaba de pagar un minicrash. Por cierto, como veis, ahora el Optifine da la opción de enseñarte los FPS con los que está grabando. Por cierto, muy gracioso. ¿Sabéis a cuánto me va el Minecraft sin grabar? ¿Sabéis a cuánto me va? A 150 FPS. Sí, va a 150. Eso sin grabar. Grabando me baja... me lo capa a 30. ¿Por qué? No sé. Supongo que el programa obligatoriamente te capa a 30 FPS, pero bueno. Así que os lo dejo como curiosidad. Generalmente el Minecraft me va a 150. Y nada. Aquí tenemos nuestro pequeño resistencia. Bueno, chicos, bueno. ¿Qué? Que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. Ay, qué envío. Llevo mil días, más de mil días sin tocar... Bueno, sin grabar survival. Le iba a decir sin tocar, ¿no? Sin tocar o no. He estado trabajando muchísimo. Muchísimo, chicos. He estado jugando un montón a survival. He hecho de todo, de todo. O sea, en este episodio no voy a poder enseñaros todo lo que he hecho. Ni de coña. En este me van a hacer falta varios. No lo hacen falta, vayos para enseñaros todo. Y algo se me escapará, seguro. Que algo se me va a escapar. Pero bueno, muchos proyectos. No los voy a enseñar todos así de primeras. En este enseñaré todo por encima un poco. Porque hay tantas cosas por hacer que, madre mía. Lo primero. Primero todo lo que quiero enseñaros. Vamos a venir por aquí. ¿Vale? Vamos a venir por aquí. Y bueno. Primera cosa. He estado ampliando las tumbas. ¿Vale? He estado ampliando las tumbas un poquito. Como veis. No sé si el Chicken Jokikani o este no lo enseñé. Lo he enterrado. También el Hueber o Kani están aquí enterrados. Y también he dejado estas tumbas abiertas por si acaso. Porque en cualquier momento alguien puede fallecer de forma estrepitosa. Y me gustaría dejarlo hecho. Otra cosa. He quitado la granja. Como veis. La granja de cañas de azúcar. Esto parece tontería. Pero daros cuenta de que esta granja llevaba... Prácticamente llevaba año y pico esto. Año y medio. Casi dos años llevaba esta granja hecha. Llevaba desde casi casi los inicios de mi survival. Prácticamente esta granja de cañas de azúcar tenía dos años. Y la he quitado porque básicamente ya no la necesito. Exponear mobs. Es molesta. Y prefiero quitarla. Este patrón no se os dejaré. O lo relleno tengo con tierra. Posiblemente sea lo segundo. Porque molesta un poco. Pero bueno. No creo que lo deje así. De todas formas. Bueno. Iré viendo que hago. Ah por cierto. Otra cosa chicos. Haciendo homenaje. Ya que estoy. A los antiguos episodios. No se si recordáis el episodio 11 de survival. El 11. Si. El titulo de ese episodio era. Bueno. Fue uno de los primeros episodios. Por no decir. El primero en el que hice. Mi primera granja así. En survival. Granamandola y tal. No en directo. Pero cuando terminé mi primer proyecto. Si os acordáis. ¿Dónde está? Ah. Ahí está. Ahí está. Es esa. ¿La veis? Es la granja de madera. Ahí está. La terminé hace un año. Vale. Estuvo muy bien. Gustó la verdad. Y a mi me era bastante útil. Y digo. Coño. Aprovechando. Que ya ha pasado un año. Y que. Necesitaba madera. Bueno. Necesitaba. Si. De alguna forma. Encontrar madera. Para otros proyectos y tal. Y para conseguir carbón y tal. Ahí lo veis chicos. Efectivamente. Efectivamente. Aquí tenemos. Ya lo estáis oyendo. Ya lo estáis oyendo chicos. Madre mía. Tengo el inmenso placer de presentaros esto. La granja de madera V2. Aquí lo tenemos. Ah. Se ve. Tiene el Wither Boss. Ahí trabajando a tope. Ahí está trabajando el Wither Boss. Ahí. Y dándome. Recolectando madera. Recolectando madera. Sí señor. ¿Qué os parece? Mola. Antidube. Uno se pone aquí y tal. Con el pie derecho. Las aplines. Esto lo enciendes. Bueno. Sabéis como va. Mola. Un cacho. En sí. Como podéis ver en sí. La granja es la misma. Como podéis ver es exactamente igual. Ese compartimento es ese. Esa obsidiana es esta. Lo que pasa es que esta está rellenada. Es como que esta digamos que tiene una forma más esquelética. Esta está en forma esquelética. Y esta ya es recubierta con sus ladrillos. Sus luces. Sus lámparas. Sus cosas. De manera un poquito más técnica. Esto es por fuera. Es decir. Es como un esqueleto. Y esto es ya el cuerpo entero. Como podemos ver. Es una pequeña diferencia. Pero bueno. No me gusta tener una granja así simplemente deshecha. Y me gustaría tener una bien hecha. Es posible que incluso. Incluso quite esta. Sí. Esta granja quizás la rompa. La pique. La picaré seguramente porque no tiene ningún puñetero sentido tener este. Este trozo de chatarra. Que no lo puedo llamar de otra forma. Es que es chatarra chicos. En fin. He abierto aquí. Como veis. Dos baúles para dejar hierro y todo lo que vaya recolectando. Tal. Esto que tenemos aquí. Es. Una pequeña granja de flores. Una pequeña granja de flores que hice. El proyecto no salió muy bien la verdad. Podría haber salido mejor. Pero bueno. Esta era una granja feca. Creo que funcionó durante un tiempo. No me acuerdo. Sí, sí que funcionó. Pero bueno. Es que la dejé porque mirad. O sea. Semillas. Tinta de león. Amapolas. Amapolas. Por Dios. ¿Habéis visto el campo que tengo ahí? El campo de amapolas. Por favor. Hectáreas. Hay hectáreas de amapolas. No me sirve. No es suficientemente beneficiosa. Oye. La granja de comida está llena. Joder. ¿Os acordáis cuando la hicimos? Ahí en directo. Madre mía. No me quebré yo la cabeza ni nada para hacerlo. Más cosas. He actualizado. Oye. Se ha llenado la granja. Ya a ver si se ha llenado. La he hecho más grande. Como veis se me ha hecho. Le he duplicado. No he triplicado. Porque por ahí en tercera columna. La granja de huevos. Voy a tener que cuadriplicarla. Porque. Oye. Me han salido dos pollos a la vez. Me voy a pasar de que pase eso. Bueno. He picado también un trozo de mármol que había aquí. Que ya no uso. Como sabéis. Me he llevado todos los aldeanos que había por aquí. El proyecto Beril V2 ha quedado desertizado. Os lo juro. No he matado a saldero ni nada. Se han ido ellos solos. Lo juro. Han desaparecido. Se han volatilizado ellos solos. No he tocado absolutamente nada. Nada de nada. Más cosas. Vamos a ir por aquí. Bueno. No me gusta entrar por aquí. Porque si no voy a hacer spoiler. Pero. O ya lo hice. Es que no me acuerdo. Es que. Claro. Es lo que tiene haber grabado un episodio hace. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres? ¿Cuatro? Ay. El último episodio de survival no sé cuándo fue. Fue el episodio. Realmente fue el 43. Pero el 44. Como todos sabéis. Fue un episodio resubido de survival. Entonces no cuenta. Pero. Joder. Macho. Llevo tanto tiempo sin pisar survival. Que bueno. No sé si lo enseñé. Pero bueno. Tengo por ahí. Dos alas. No. Esa no las enseñé. No. No. Dos alas. O sí. Esa. Esa la enseñé. La de blanco la enseñé. La otra no. La otra no la he enseñado. Esa de ahí no la enseñé. La voy a enseñar ahora chicos. Bueno. La de blanco. Voy a ir así. Voy a ir así para que no la veáis. La de blanco. Ya sabéis cuál es. La granja doble de esqueletos. Que si recordáis. Bajamos por aquí y tal. Hice una. Es que me ocurrió bastante esto aquí. ¿No? El patrón y tal. Aquí como veis el detalle. La verdad es que está bastante bien. Aquí tenemos una granja. Y aquí tenemos la otra. Esto. Esto sí que lo enseñé. ¿Vale? Esto lo enseñé. No me acuerdo cuándo. Pero lo enseñé. Y. La otra sala. Que no quise enseñar. La voy a enseñar ahora. ¿Vale? Es una sala más que nada de estética. Esta es práctica. La que hay aquí también es estética. No tiene nada de práctica. Pero bueno. Voy a entrar así de espaldas. Para darle más misterio. Y atención señores. Porque vais a ver. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece, chicos? Aquí está. La zona de rezos. Para el teléfono más. Le he dedicado un pequeño altar. ¿Qué os parece? Aquí tenemos a... Bueno. Les he renombrado, como veis. Pero no sé qué nombre les puse. Porque tienen un mini teléfono más. Es un palo. Pero bueno. Y aquí tenemos a los señores creyentes. ¿Qué tal? ¿Esto qué? ¿Para echarle donaciones? Hasta luego. Y aquí tenemos un teléfono más. Bueno. Una especie de altar. Aquí le iba a poner fuego. De hecho, le puse fuego. Y como podéis imaginar. Acabó... Acabó muy mal. Se quemó todo el pasillo. Para que se les haya ni idea. Sí. Se quemó todo el pasillo. Teniendo alfombra y madera. Estupendo. O sea. Lana y madera. Perfecto. Y voy hiciendo un fuego. Lo hice bien profundo. Lo hice como tres bloques hacia abajo. Para que no llegase el fuego. Pero no sé yo. ¿Por qué? No lo sé. Troleada. Encima le pongo lana y madera. ¿Sabes? Pero bueno. Ya está. Solamente es esto. Tú vienes por aquí. Te sientas. Y al acharte unos rezos. ¿Qué tal? Que me apaga. Pues nada. Tenemos que venir aquí a misa todos los domingos. Para... En fin. No sé. La verdad es que la decoración ha quedado bastante bien. Y los zombies aquí molan. Aquí antes no había zombies. Puse lava. Para darle así un toque más siniestro. ¿No? Puse lava. Paredes de lava. Pero obviamente. Al poner lava en una zona con lana y madera. Pues os podéis imaginar que hubiera acabado otra cosa. Así que dije. Nope. Y lo quité. Por cierto. Ha ocurrido una cosa. Me ha ocurrido una cosa bastante trágica. La verdad. No sé exactamente cuándo ocurrió. Pero me tiene un poco... Depre. ¿Qué ha pasado? Pues voy a saber una cosa. Vengo aquí. Bueno. Antes de nada. Como veis. Llevo. Hostia. 4.288 días. Je. Como se nota que esto no lo estoy grabando otro día. Jeje. Bueno. El caso. Que como veréis. Pone que llevo ya 5.000 días prácticamente en survival. Lo cual son un montón de horas de juego. Pero ¿qué pasa? Que si voy a estadísticas. Anda. Pone que llevo solamente 5 días jugados. Que solo he caminado 38 kilómetros. Lo que es bastante poco. Que nunca he ido en vagoneta. Que nunca he ido en barca. Que nunca he ido en cerdo. Como veis. Que nunca he muerto. El número de muerte es 0. Pone que he muerto 0 veces. Como veis. Pues. Esto está en inglés. Por alguna razón. Como veis. Están. Las estadísticas. Vamos a bloques. Veces picado. Anda. Ya no aparecen los. Bueno. No aparecen los. Anda. El más picado es la piedra. Que le he picado solamente 10.400 veces. Anda. Y los 250.000 bloques del bioma de mesa. ¿No había picado yo 250.000 bloques? ¿Veis? Así es chicos. Se me han reiniciado las estadísticas. Y no solo las estadísticas. Sí. Se me han reiniciado los logros otra vez. Joder macho. Se me han vuelto a reiniciar los logros. Como veis he hecho unos pocos ya. Como veis tengo el de. Bueno. Tengo el de cuando los cerdos vuelen y tal. El de repoblación también lo he vuelto a hacer. El de franco cazadores no le tengo. Pero. Se me han reiniciado. O sea. ¿Veis? No tengo ni el de hechicero. Ni el de desenfrenar. No tengo nada. Ya. No me quedan logros tío. Está un poquito embugeado ¿no? El de todopoderoso. En fin. El de aventuras tío. ¿Sabéis lo que me costó conseguir ese puto logro? ¿Sabéis lo que me costó? ¿Sabéis qué? O sea. Lo tengo que volver a hacer otra vez. O sea. Me costó un huevo conseguir ese logro. Lo tengo que volver a hacer otra vez. Es que me cago en todo. Es que me cago en todo. Ah. Por cierto. He quitado. Como veis el pasillo este de la granja de zombies. Ya. Lo he picado. Lo he picado porque era un poco estúpido. Lo voy a enseñaros como ha quedado de corto. Pero joder. Joder. Macho. Que lo conseguí hace nada. Hace un mes. O bueno. Un mes. Depende de cuando suba esto. Pero vamos. Que lo conseguí en junio. Me cago en tal. ¿Veis? Ha quedado hasta aquí de corto. ¿Por qué? Porque bueno. He quitado todos los cofres y tal. Y todas las cosas que había. Toda la carne de zombie la he bajado de la sala de cofres. Pero es que joder. Macho. Tío. Me cago en todo. He vuelto a perder todos los logros. Ala. Pues ya. Ya sabéis chicos. Que uno de los episodios que vamos a hacer. Va a ser solo de volver a conseguir logros. O sea. Sí. Me voy a hacer en directo. Conseguir. O sea. Bueno. Por lo menos. Me aseguraré de que. Este grabando mientras. Consigo el este del bioma. Del. O de aventuras. Lo único que tengo que hacer es. No pisar el bioma de mesa. Irme a todos los biomas. Y cuando esté listo. Me voy al de mesa. Y ahí consigo. El de las aventuras. Bueno. A esto le dedicaré un episodio aparte. En otros. Conseguimos jugando desenfrenados. Super medicina. Fuego termo y tal. Eso lo haremos ya en otro episodio. Me lo apunto. Me lo apunto. Para que no se me olvide. Y así. Pues tenemos. Una temática para otro episodio. Más cosas. Bueno. Ahora vamos a ir a un sitio un poco especial. Como veis. Esa underperl está ya apartada. ¿Por qué? Perla del stronghold. Sí. Esto fue un underperl. Que me encontré. En el segundo stronghold. Me la encontré en un. En un cofre del stronghold. Y le he decidido poner aquí. ¿Por qué sí? ¿Qué te parece? ¿Qué hace aquí un vigilante de la tumba? Tú tendrías que estar protegiendo a. 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 A Felpudo. Tío. ¿Qué haces aquí? Y aquí hay un teléfono más. Guardian. Es que madre mía. ¿Qué les pasa a los perros? Vamos a ver. ¿Tú? ¿Tú qué haces aquí? Tú tendrías que estar. Defendiendo. O sea. Protegiendo el teléfono más. Guardándole. Y tú. Tú deberías estar donde Felpudo. Madre mía. Tío. Vaya perros más irresponsables que tengo. O sea. Uno tiene que estar vigilando. ¿Y qué hace? No sé. Vienen a casa. Porque sí. Me cago en todo, tío. Bueno. En fin. Voy a dejar de blasfemar. Y vamos a ir a un sitio bastante interesante. ¿Vale? Que. ¿Qué ha pasado con mis endermites? ¿Por qué solamente tengo dos endermites? Si tenía como 20. Hostia. 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 Pero si. Ah. Están los 20. Están los 20. Pero están invisibles. Lolazo. ¿Qué dices? Ahí va. Se ha salido uno. Yo creo. Ah, no. Están invisibles, tío. ¿Los oís? Eso no son dos. Míralo. Eso no son dos. Eso no son dos. Aquí hay más. Aquí hay más de dos. Aquí hay como 20 o así. Por eso hacen tanto ruido. Joder, chaval. Y los zombies no se lo han arreglado. Ahí va. Ahí va. Crash. Uh. Me ha pegado un crash. De hecho, me han bajado. Bueno. Digo. Me han bajado. Normal. Hostia. Hablando. ¿Y estos? Ah. Ahora sí que se han arreglado. Lol. Bueno. Ya que estoy. Os los enseño. Os presento a los nuevos. Zombie full leather. No es el diamante. El diamante. Ay. No me pegues. Que no me pegues. Hostia. Zombie full gold. Zombie full chain mark. Otro. Zombie half iron. Y zombie full iron. Sí. Y no son. Son de verdad, eh. No tienen que un picaplut. Os lo puedo demostrar. Voy a tirales un filete. Ay. ¿Veis? No lo coge. Espérate. Ay. ¿Veis? No coge el filete. No. Pero es que los filetes no los cogen. Vale, vale. Les voy a tirar un pico. Un pico lo tienen que coger por cojones. O digo, la espada. No, la espada no se la tiro porque... Bueno, venga. Sí, la espada. Toma, la espada. ¿Qué te parece? No la coge. Pero no es porque no esté... Mira, mira, mira. Se la tiro. No la coge, chicos. Es un zombie full iron de verdad. Vale. No es fake. Este sí que es de verdad. Porque el otro tiene que un picaplut. El half iron, lo mismo. Como veis, no tiene que un picaplut. El full chain mark. Bueno, esto ya no lo voy a comprar porque obviamente estos no te lo dirían. Bueno, así son muy fáciles de encontrar, ¿vale? Pero bueno, ya... Para dejaros claro que estos dos son... Bueno, y estos también, ¿vale? Son todos buenos. O sea, no son fake. No es que les haya dado la armadura. Son de verdad. Me los he encontrado por ahí y los he llevado hasta aquí. Son muy raros, sobre todo estos dos. Estos dos aquí son rarísimos, chicos. Y como llevo jugando mucho tiempo, pues me los he ido encontrando. Y no solo ellos. También me he encontrado los jugando más. Pero... No quiero hacer spoiler. Y eso lo dejaré para otro episodio. ¿Más cosas que quería enseñar? Bueno, quería enseñar un montón de cosas. Por ejemplo, un proyecto que llevo mucho tiempo haciendo. Que está relacionado con los límites del mundo. Pero no lo quiero enseñar en este episodio. Una vez más lo enseñaré en el próximo. Lo siento, pero... Es que si enseñarse todo lo que tengo ahora, pues me volvería a quedar. Pues, en fin. Anda, vamos a falar. Bueno, ¿cómo se han llevado aquí? Me han robado un... Bueno, tío. Me han robado un este. Necesito un bloque de tierra, chicos. Me lo han robado. Espérate, vamos a coger uno de aquí. Ahí va, ¿no? Es que todos están puestos para que no se... Bueno, para que no se note. Esto es desierto, obviamente. Toda esta tierra la he puesto yo después. Y ahora yo de dónde saco tierra. Espérate, por aquí había una taiga. Sí, esta zona de aquí es la taiga. Voy a llevarme un bloque. Ahí, para taparlo, tío. Porque no me gusta que esté así. Llamadme tiquismiquis, pero... Me gusta que esté todo... Ahí, bien puesto. Luego se transformará eso en hierba. A los caballos no estoy haciendo mucho caso, ¿eh? Parece que son pocos, pero mira. Mazar con la esquina, desbuguearos, por favor. ¡Pum! Y salen como 20. ¿Qué os parece? Nada, un glorioso, tío. ¿Qué haces aquí? Es verdad, que eres una mierda. Como todos. Manchitas, ¿qué tal? Manchitas, tío. Hace un montón que no os veía. ¿Alguno más así interesante? ¿No está pocos aquí el caballo campero? Caballo veterano. ¿Y el caballo campero, tío? Masterhorse. El masterhorse es bueno, ¿no? Tío, ¿dónde está el caballo campero? Caballo veterano. No, tío, ¿y el caballo campero? ¿Lo he perdido o qué? Pues no está aquí. ¡Ah, no! El caballo campero era full de... O sea, que le ha aplastado el chung. Me cago en... Solo ha sobrevivido uno. La mula esa es la única que ha sobrevivido. Me cago en todo. Ha muerto, tío. El caballo campero. Ha muerto. Hostia, le aprecho tumba, ¿no? Si no se lo hacemos ahora mismo. Y así de paso os enseño cómo hago las tumbas. A ver, ¿hay o no hay? Juega con los clases, macho. ¿Tiene el caballo campero una tumba? Espero que sí. Caballo alfa. Huevero. Caballo perfecto V2. Poppy segundo. Tengo más guardians. Team. No, tío. Cero el fondo de ayudante. Perdigón. No está, tío. Vale, pues espera un segundo. Vamos a hacer una tumba. Que creo que no lo he puesto. No, no está. Vamos un segundo. Y ahora os enseño cómo hago la tumba. Ahora nos vemos. Como veis, chicos, he puesto una montura y la armadura que simbolizan un caballo. Más el cuero, porque es lo que dropea a los caballos para morir. Es decir, estos son como los restos del caballo campero. Ahora le ponemos así un pequeño marco de flores. Vale, me gusta ponerlo así. Vamos a poner, por ejemplo, un tipo de color. Por ejemplo, el blanco. Vamos a hacer así un patrón. Y así otro patrón. Ay, me podría haber tenido una rosa. No tengo rosa, o sea que no. Vale, vamos a mirar si tengo por ahí alguna rosa. Creo que sí. Creo que en la granja de flores me queda alguna. Es que le pega. No, hace la otra. Mejor un diente de león. Vamos a ir por aquí. Creo que tengo. No, ¿dónde está la? Ahí. Y vamos a cogerla para hacerle la tumba a... Mierda, me he pasado. Al caballo campero. ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo, con un stack debería bastar. Creo. Ahí va. He tirado esa semilla sin querer. Bueno. Que de spawnen en total. Para lo que me sirve. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y spawnimos por aquí. Vale. Y ahora, en principio... En principio, debería bastar... Sí, seguro. ¿Veis? Ya está. Y ya está. Tenemos la tumba. Todas son así. Igual. Tapamos. Y le ponemos el nombre. Caballo... No. Genial. Mientras escribía le da la tecla de parar de grabar. Bueno. Es igual. No sé por dónde iba. Ah, sí. Caballo. Campero. Como no estoy con mi teclado habitual. Me cuesta mucho ahora escribir y moverme. Bueno. Ya. ¿Qué cojones? Va. Y se pone mal. Lol. Qué bug, ¿no? Qué bug. Yo lo he puesto ahí. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Me ha petado. Me ha petado el quitar el... Joder. Este... Este cartel está maldito, macho. Se ha puesto de lado. Me... Me jode el Maika. Bueno. Ya está. Caballo, campero. Eh, ya tienes tu tumba. Y hala. Que te vaya bien. A ver. Ya están pegando pitidos en la calle. Bueno, el caso. Que... Eso, chicos. Hay muchas cosas que tengo que enseñaros, ¿vale? Las iré enseñando en los próximos episodios. Una de ellas será que nos iremos a por los logros. En otra enseñaré el proyecto este que os digo de los terrenos que hay ahí por aquí. Eh... En otras enseñaré otras salas que estoy haciendo en mi casa. Que tiene más secreto de los que os pensáis. Hay por algunas salas que... Que... No las veis, eh. No, no. No las podéis ver todavía. Aún no. Pero no os preocupéis. Ya las iré desbloqueando para que podáis verlas. Ya las iré enseñando y tal. Por cierto. Esta sala hace meses que no la toco, macho. Nunca adentro la sala de los libros. Básicamente porque se ha quedado totalmente desactualizada. Es una sala más que nada estética. Esta es... Todavía me acuerdo de esta mesa. La conservo todavía porque es la primera mesa... Eh... Que tuve. Fue mi primera mesa de encantamientos que tenía aquí. Aquí es donde yo venía a encantar a nivel 30 por primera vez en mi survival. Me hice la granja de cañas de azúcar y me pude permitir todas estas librerías. Eh... Me llevó un tiempo hacer la... La sala esta. Pero bueno. Está bien. Eh... Libro de fondo histórico. Esto se borró. Pero bueno. Tenía un montón de libros. Aquí había marcos con objetos con libros. Todo esto son reales. Estos diarios y tal. Todo esto es real. Lo escribí yo. Pero bueno. Mapas. Aquí también había una sala así con marcos para objetos y mapas. Tal. Eh... Bueno. No pasa nada. Aquí tenemos diferentes temáticas. Peligros de Minecraft. Ah... Bueno. Vamos a bajar. Y poco más chicos. Este episodio no sé si quedará un poco corto. Espero que no. Pero básicamente nada. Es que era eso. Voy a hacer una introducción para... Eh... Futuros... Vídeos que voy a hacer. Futuros proyectos. Tal. Ahora que por fin puedo, digamos, grabar. Aún no he arreglado el problema del micro. Eso sí. Hay que decirlo. No lo he arreglado todavía. Estoy grabando en otro ordenador. Por eso... Veis y notáis que el Minecraft a lo mejor está diferente. Que me veis diferente. Que hasta me muevo y voy diferente. Porque el ratón y el teclado no son tan buenos como los que tengo yo. Es decir, no son tan buenos. Son de... Son de peor calidad. Sobre todo el teclado. El teclado es malísimo. Macho. Es que no podría ser peor. Además que la tecla retroceso se atasca con facilidad. Entonces me muevo bastante peor. La verdad con menos... No es que me mueva peor. Me muevo con menos soltura. Y poco más, chicos. Eh... Esto es lo que quiero decir por hoy. Como veis... Eh... Estoy usando la armadura de hierro. Porque sí, la de diamante y todo esto lo he perdido. Morí. Morí, no me di cuenta y despaunearon todas las cosas. Me mató un zombie y despaunearon. Así que he perdido todo lo que tenía. Lo he perdido. Ay, Dios mío. Bueno. Es igual. Eh... Espero que os haya gustado este episodio. Y... Nada más. Nos vemos... En el cuadragesimo sexto. Adiós. Y tú. ¿Cuándo te vas ya a trabajar, macho? Que tienes ahí al... Al teléfono más... Al teléfono más... Que tienes ahí... Pordito, estás solo, macho. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. No, en mi caso. No, en mi caso... No, en mi caso... No, en mí nos vemos... Nos vemos...